Mis flores de azahar, mis flores de la vida Y la gloria de tu boca y mi vida Los besos tienen a presión de ojeras Me gusta, porque sí, porque eres linda A mí mis flores de azahar, mis flores de la vida Y la gloria de tu boca y mi vida Los besos tienen a presión de ojeras Y la gloria de tu boca y mi vida Y la gloria de tu boca y mi vida Como lo hace el cocaí en el maíz Alumbra sus margen dedos Cuando no hay luna que no te da alumbrar Magia que brilla Como lo hace el cocaí en el maíz 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 Y la gloria de tu boca y mi vida Como lo hace el cocaí en el maíz Como lo hace el cocaí en el maíz Y la gloria de tu boca y mi vida Como lo hace el cocaí en el maíz Y la gloria de tu boca y mi vida Y la gloria de tu boca y mi vida Y la gloria de tu boca y mi vida Y la gloria de tu boca y mi vida Y la gloria de tu boca y mi vida Gracias por ver el video